Listo. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy José Luis Bedoya y antes de empezar la charla quería agradecerles a todos los que están aquí presentes y por venir aquí a verme y especialmente al Departamento de Relaciones con Egresados y a Claudia por haber permitido que esto sea verdad. Yo soy José Luis Bedoya otra vez y bueno, desde muy pequeño he sentido una pasión por los computadores como pueden ver aquí en esta foto. Yo no sé, tendría unos 8 o 10 años. Esta foto pues es por ahí unos 12, 10 años después y desde siempre mi vida ha sido medida por los computadores y eso en conjunto por mi deseo por hacer del mundo un lugar mejor me ha llevado a, bueno, a dar muchas charlas. Hace dos charlas en Chile, en México, acá en Colombia, en Cali, obviamente, en Florencia Caquetá, en Barranquilla, pues estaba muy presente en distintas comunidades. Eso me ha llevado como coger como caché y ahora aparecerte primero en Google que es algo bien, bien, bien curioso la verdad y trabajé como embajador de Google acá en Colombia por dos años para pues motivar a las personas a que aprendan tecnología y enseñarles pues el presente y el futuro de la tecnología, ¿no? Entonces, para la charla de hoy vamos a utilizar algo poderoso e infinito que es la imaginación y me gustaría que en este momento pensaran en algo que les genere mucho dolor a desarrollar, por lo que ustedes digan, uy, no, ¿cómo es posible que sea 20, 24 y yo aún esté haciendo esto de esta forma? Estoy seguro que puedo ver algo mejor, una mejor forma de hacerlo, pero seguimos así, ¿cierto? Lo que a mí me genera mucho dolor de hacer software es extraer datos en JavaScript. Si tú tienes que nada más extraer un solo dato, o sea, si solo tienes que extraer el valor de un solo campo, tú declaras una variable y extraes la información con una API del DOM muy sencillamente, ¿no? La cuestión es que si, por ejemplo, ya no estamos en Cajut donde solo tenemos que extraer un solo campo y tenemos que extraer muchos más, o sea, como pueden ver aquí hay un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que una cantidad ingente de campos por extraer. Y no solamente esto, sino que también tuvieras que extraer estos campos de acá, ya que DistroKit es una herramienta que se utiliza para subir canciones a plataformas digitales y tuvieras que escoger track por track toda esta información y hacerlo a mano con JavaScript sería un infierno. O sea, tendrías que hacer ese proceso para cada uno de los inputs y no solamente eso, sino que si vos, por ejemplo, te equivocas en el nombre que le pusiste en el IDEA a un input, como que falle, tenés que ir a revisar otra vez, la verdad, es un proceso muy difícil, ¿no? Entonces, en el 2023 aparece un héroe para mí que es GitHub Copilot al que yo puedo decirle, parce, me dice, tengo este HTML, por favor, extráeme todos los inputs de ahí y él lo hace de forma inmediata sin equivocarse. O sea, la verdad es que es un alivio tremendo. Es un alivio tremendo tener, por ejemplo, este tipo de herramientas, ¿no? Y claramente, pues, yo no soy la única persona que se ha visto beneficiada de esto y que ya no tiene que seleccionar inputs de JavaScript a mano, sino que se hizo una encuesta de GitHub Copilot hace un tiempo y se descubrió que el 88% de personas que lo utilizaban se sentía más productivas, el 59% se sentía menos frustradas, el 60% se sentía más lleno con su trabajo y el 74%, esa cifra me parece muy importante, sienten que pueden enfocarse mucho más en el trabajo que ellos consideran que lo satisface, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? Aparte de eso, se hizo un experimento separando a desarrolladores en dos grupos, dándole a un grupo acceso a GitHub Copilot y al otro grupo no, todo esto para ver qué ocurría con ellos haciendo la misma tarea. Y los que utilizaron GitHub Copilot se demoraron una hora y 11 minutos en promedio en resolver toda la tarea y los que no lo utilizaron se demoraron dos horas y 41 minutos, ¿no? O sea, de 161 minutos a 72 minutos que es casi 55% menos tiempo, o sea, es un ahorro de tiempo increíble, ¿no? Aparte de eso, en las cifras de finalización de, pues, de las métricas que estaban llevando, también son altas en diferencia, o sea, 70% es alto pero 78%, casi 80% es muchísimo más, 8% es mucho por ciento, ¿no? Y claramente, hace un rato estuve en la PlatziConf y conocí a personas muy interesantes. Algo que escuché en la PlatziConf que me llamó mucho la atención fue que hay empresas que están empezando a tener en consideración tu habilidad para utilizar la inteligencia artificial para el trabajo, ¿no? O sea, yo había escuchado que habían empresas que si vos tenías una prueba técnica con ellos o un live coding con ellos, te pedían que, pues, no utilizaras las herramientas para ver qué realmente es lo que vos sabes, pero que empresas como de tope de gama, o sea, que son como líderes en el negocio de la tecnología, como por ejemplo Platzi, estén evaluando tu habilidad para utilizar este tipo de herramientas, me parece una cosa brutal, la verdad. Obviamente, esto no es de hoy, o sea, de un día para otro no es que nacen estas herramientas, sino que el primer, digamos, asistente de código que se creó fue un Microsoft Intel y Code en el 2017 y esta herramienta tenía algunos problemas. El primer problema es que la forma como se alimentaba el modelo era utilizando distintos repositorios más populares de GitHub, o sea, como los que se consideraban más importantes o con más estrellas y basado en ese código se daban las sugestiones de código, ¿no? O sea, en papel podría parecer que es una buena idea, pero es que realmente Microsoft Intel y Code no tenía un contexto global del código, o sea, para él era muy difícil realmente generarte algo muy, muy bueno. Entonces, pues, en el 2022, pues, ya parece que ya se pete y soluciona herramientas que tenían herramientas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a explorar las herramientas que utilizamos los desarrolladores en nuestro día a día y vamos a realizar el primer paso de una prueba técnica utilizando inteligencia artificial, ¿listo? Entonces, obviamente un pequeño disclaimer es que a esta industria se le mete mucho dinero, mucho recurso. Entonces, por ejemplo, esta charla quedó, la he hecho ya tres veces y la primera ya quedó obsoleta porque se hicieron unos cambios increíbles en un evento de GitHub y es posible que lo que veamos hoy en un año no sea relevante, o sea, es posible, pero pues espero que este conocimiento les sirva en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, me parece importante que arranquemos con las herramientas más disruptivas. La más disruptiva para mí es B0 de Vercell, que es una herramienta que te permite a ti generar interfaces a partir de texto, ¿listo? A esta podemos acceder de esta forma. Y esta herramienta que hace es literalmente un chat al que tú le puedes decir que por favor te haga un hero section, o sea, y ahí pues te rellena, te dice, una landing page con un hero section, con un hidden, un texto, pues, de título y un formulario, ¿no? Entonces, vos le puedes mandar eso y él lo que va a empezar a hacer es generar tres versiones según la información que vos hayas enviado, ¿no? O sea, es una cosa realmente increíble. Aquí, por ejemplo, lo está empezando a crear. Este es algo muy curioso porque puso Chatzen. Chatzen es una librería que utiliza por detrás para montar las interfaces y como se puede ver, pues, aquí tenemos tres interfaces que son muy parecidas que se podría decir que de alguna u otra forma cumplen. Por ejemplo, en esta, ¿qué tiene de diferente con esto? Que cambia un poquito el texto, pero el resto es bastante parecido y esta sí me parece que hay como que es un poquito chueco el diseño, ¿no? Pero, pues, ahí está. Algo interesante de esta herramienta es que tú puedes decirle que por favor modifique las interfaces que ya te generó. Por ejemplo, podría yo seleccionar esto y podría decirle make the title bigger y va a generar una segunda versión. En este caso sería la versión 1 donde va a hacer este título más grande. Ahí lo está generando y como se puede ver aquí, el título cambia. Crece y decrece según la información que yo le haya pasado a él quisiera, ¿no? Otra cosa muy importante de esta herramienta es que no simplemente que a vos te hace la interfaz aquí y esto, sino que te permite jalar el código. O sea, se puede jalar de dos formas. Una que sería el HTML que vos lo podés... Vamos a ver si lo puedo coger así. No lo puedo coger así. Listo. Puedes copiarlo y pegarlo en tu proyecto. Utiliza Tailwind por detrás, obviamente, y simplemente lo mostras en tu interfaz de esta forma. Y la otra forma que es la más interesante, yo creo, es instalando directamente este componente en tu base de código. Entonces, vos simplemente copiarías esto, ejecutas ese comando en tu línea de comandos del proyecto en el que estés trabajando y tendrías una carpeta nueva con este componente que tiene todo esto aquí ya hecho, ¿no? Esto por detrás utiliza, por ejemplo, NextUI, que pues es la... Como la... ¿Cómo te digo? Como... Digamos un sistema de diseño que pues ya tiene unas cosas pre-hechas. Obviamente, todo esto no lo genera una inteligencia artificial de la nada y también utiliza ChatCN, que es una herramienta que yo le recomiendo que le echen un ojo porque ahorita está revolucionando mucho el desarrollo front, ¿no? Eso con respecto a V0, la otra es Screenshot2Code, que pues es una cosa realmente increíble. O sea, uf, esto es brutal. Esperen, yo busco el GitHub, que me parece que es mucho más valioso. Screenshot2Code. Que lo que hace es que vos le pasas una foto a la inteligencia artificial, bueno, a esta herramienta, y te monta la interfaz para que vos la copies y la peguies en tu proyecto. O sea, es una cosa realmente increíble. Obviamente, pues esta herramienta tiene un plan, obviamente es paga, no es gratis, pero si tienes, por ejemplo, acceso a la API Key con GPT-4 Vision, pues has usado de forma gratuita. O si no, tienes 100 generaciones por 15 dólares, que también es un ratio interesante, ¿no? Y pues vamos con el rey, o sea, con GitHub o Pilot, que es actualmente el que se está llevando la gran cuota del mercado, que pues usa ChatGPT como base y se integra directamente en nuestro editor. Lo que hace primero es autocompletar código. Y lo interesante es que entiende el contexto de mi código, ¿no? En este caso yo estaba declarando una función que se llama FetchData2, que recibe como parámetro una URL, y él lo que hacía era literalmente hacer todo el fetch completo de esa URL y traer la data y ponerla en un arreglo que yo había declarado y además de eso utilizar un método que yo había hecho para mostrar lo del arreglo. O sea, una cosa realmente increíble. Lo otro es que pues tiene un chat integrado que funciona sobre GPT-4 a que tú le puedes decir, por ejemplo, en este caso, quiero que utilices el método find para encontrar en un arreglo un elemento, para ver si en un arreglo hay algo que se llame hola, ¿no? Y si no existe, que el valor se haya dado. Entonces el que hizo creo el arreglo, utilizo el método find, y utilizó, por ejemplo, este operador lógico que eso, para en el caso que no existiera en el arreglo, simplemente te tirara adiós. O sea, una cosa increíble, ¿no? Además de eso, pues, el mantiene acceso a internet. O sea, ese se la sabe todo, la verdad. Y si, por ejemplo, yo le pido a él que, bueno, de que dónde pueda aprender React, él me puede recomendar la documentación oficial, algún curso gratuito, tutoriales, o buscar, poner directamente el filtro de React que no dé mi buen cursera. O sea, realmente es una cosa increíble. Y aparte de eso, esto es bien importante. Te permite estructurar proyectos. Si, por ejemplo, vos no tenés mucha idea de arquitectura, de carpetas y de archivos y de cómo nombrar archivos, él te puede ayudar a... Pues, te da como una estructura básica para que vos mantén un proyecto. En este caso, yo le pedí que me montara la estructura de archivos para un proyecto de React y, pues, me lo montó con la descripción y todo. O sea, la verdad, increíble. Aparte de eso, es como que ama a los desarrolladores. Entonces, te da unas opciones para que tú puedas o copiar, copiar el código, ponerlo donde tenés el cursor, o ejecutarlo directamente y la terminado. O sea, una cosa brutal, ¿no? Obviamente, esto tiene un... Pues, no es gratis y tiene un plan de pago, pero estos manes de GitHub como que le meten mucho a la educación y lo ponen gratuito para personas que tengan un correo.edu.co que es justamente como yo lo aprovecho. Entonces, si alguno quiere como acceder a esta herramienta de forma gratuita, puede, no sé, meterse en este artículo que escribí hace un rato, no me acuerdo de cuánto, pero aún sigue siendo valioso para extraer este contenido de forma gratuita. Igual les estaremos compartiendo los links ahí por el chat, ¿no? Y obviamente, empezar GPTX, pues, es como la magia. O sea, es el... No sé, creo que es la herramienta más utilizada de inteligencia artificial en el presente por los humanos. Que teniendo en cuenta que ya uso Copilot, pues, lo utilizo principalmente para escribir o cuando Copilot no sirve, por ejemplo. En este caso, le pedí al que me hiciera el mensaje o el copy de una landing page para... No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero yo creo que con un... Habría que averiguar. Habría que averiguar. Pero lo más posible es que puedas conseguirlo gratuito de forma... Pues, sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, le pedí a chat GPT que me escribiera un copy para una página web que estábamos desarrollando. Lo sacamos y la verdad es que fue muy creativo. Lo hizo todo muy bien. O sea, estuvo perfecto y al cliente le gustó mucho. Aparte de eso, también lo utilizo para generar datos dooming. En ese momento en que vos estás que... Vos sabes que el backend a vos te va a generar la respuesta de una forma. Listo. Dale a Timothy. Que el backend a vos te va a generar la respuesta de una forma, pero ese servicio aún no está listo. Entonces, tú puedes decirle a chat GPT, por favor, hazme un dato dooming que me va a llegar esta información en el back, pero aún no me llega. Y él te puede generar, por ejemplo, un arreglo con personas para que vayas trabajando con ellas en las que los servicios terminan, ¿no? Aparte de eso, pues, la GPT sacó una especie de market taste que eso es una locura. Yo aún no lo he visto porque, no sé, quiero cogerla suave, la verdad. Siento que puede ser muy poderoso lo que pueda ir adentro, pero si alguien quiere revisarlo, puede hacerlo y me comenta cómo le va, ¿no? Eso con respecto a las herramientas. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser desarrollar la prueba técnica o en el primer paso una prueba técnica que es consumir una API de gatitos, obtener los datos de los gatos, en este caso la imagen, y por cada gato mostrar un elemento HTML que contenga el nombre y las imágenes enteradas en el contenedor, ¿listo? Entonces, lo primero que yo recomiendo hacer cuando tenemos una prueba de este tipo antes de ponernos a codificar, yo creo que es revisar qué tiene esta información. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver que al consumir este servicio lo que ocurre es que podemos ver que hay muchos campos que, por ejemplo, cada uno tiene una ID, una URL, un ancho y un alto, ¿no? Y si, por ejemplo, yo le doy clic a alguna de estas URLs, puedo ver la foto de este gato que es como que se cayó de una caja y si, por ejemplo, yo recargo y vuelvo a ver el primero, pues puedo ver que es un gato distinto, que es un gatito que está ahí como dormido y, por ejemplo, puedo ver el segundo, que es un gato como, no sé, como en una palmera ahí regando tierra, también hay GIF. Vamos a ver si me encuentro de pronto un GIF a punta de controller. Aquí me encontré un GIF y este es un gatito que está, no sé, simplemente mirando para un lado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos saber de esto? Que nos van a llegar 10 imágenes de gatos, porque aquí nos dice que limita el 10, estoy seguro que estos objetos son solamente 10. Entonces, nos va a llegar una URL que va a contener la imagen y nos va a llegar un ancho y un alto de la imagen, que me imagino que es la resolución para que se vea perfecta, ¿no? Por ejemplo, este gato está muy lindo, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos esto, podríamos empezar con la parte siguiente, que pues para eso voy a traerme aquí mi Visual Studio Code. Aquí lo tenemos perfecto. Y lo primero que deberíamos hacer, obviamente, es sacar una estructura HTML, entonces voy a sacar una estructura HTML básica, voy a ponerle aquí, no sé, mostrador de gatitos. Y voy a poner aquí un título que sea mostrador de gatitos. Listo. Entonces, lo siguiente que yo debería hacer sería desplegar un sistema de, espérate que creo que tengo esto apagado. Listo, ahí lo prendo. Tenía apagada la extensión. Lo siguiente que debería hacer sería montar un entorno de desarrollo, que en este caso la extensión la tengo apagada, pero pues ya la tengo prendida, entonces ya puedo verla aquí en Go Live para empezar a desarrollar. Como podemos ver aquí, tenemos una cosa que se llama mostrador de gatitos, que fue este título H1 que yo puse aquí. Tenemos el título de la página, que es esto que podemos ver acá. Y si, por ejemplo, yo le pongo aquí, no sé, un párrafo que diga, hola, egresados, guau. Lo que va a ocurrir es que vamos a mostrar aquí un párrafo que tiene esta información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la gente en una prueba técnica quiere ver de ti? Aparte de que sepa hacer las cosas, que tengas como una cierta lógica detrás, o sea, no puede hacer la cosa de forma muy aleatoria, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esto mejore? Primero sería mejorar los estilos, o sea, porque esta fuente yo creo que a nadie le gusta, y quizás si este título acá estuviera centrado, la cosa podría estar mucho mejor, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser pegar una hoja de estilos, que lo hago de esta forma. Mira, aquí, por ejemplo, él me autocompleta, me dice, ok, ya hago un título. Yo creo que lo que vos querés hacer es importar una hoja de estilos. Les voy a decirle que sí con el tab, y voy a mejorar la ruta, porque esa ruta no existe en este momento, entonces voy a crearla. Y si yo, por ejemplo, hago que el body, el background color sea red, lo que va a ocurrir es que acá el background color se puede ver rojo, y como pueden ver en mi rostro, estoy como todo enrojecido, ¿sí? Pero, por ejemplo, a Copilot le podríamos decir, por favor, dame unos estilos por defecto para una página web. Listo, vamos a ver si nos responde. A ver, ahí está pensando y me dice, ok, si tú quieres utilizar unos estilos que se vean más o menos, podría utilizar esto. Entonces, voy a copiarlo, voy a pegarlo aquí, y tendríamos esto. Es que, obviamente, les voy a hacer el antes y el después. Si yo le quito los estilos, queda como, uy, no, espérate que esta fuente, esto está horrible. Y si le pongo lo que me puso Copilot, pues mejora, mejora mucho la fuente. No sé, creo que tiene como un background color, sí, como que está más grisecito. A nivel estético está mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué más me gustaría hacer? De pronto centrar este texto. Este texto es un H1. El único H1 que tenemos es este, listo. Entonces, yo podría coger el H1 y ponerle text align center. Y así los llamó en el centro. Wow, centramos un texto. Somos unos full stack developers. Ok, ahí lo tenemos. Y lo otro que yo creo que deberíamos hacer para mejorar el mostrador de gatos, puede hacer la funcionalidad principal que es mostrar los gatos, ¿no? Entonces, voy a crear aquí un section. Voy a hacer que el section tenga un IDE que sea igual a mostrador de gatos. Mostrador, gatos. Sí, con camel case está bien. Y obviamente, como ustedes saben, a mí no me... Pues podríamos hacerlo, pero yo no quiero extraer los datos de este section de forma manual. Entonces, él le va a pedir a Copilot que lo haga. Por favor, extrae... No sé cómo decirle. Selecciona. Sí, selecciona. Me parece que está bien. Selecciona este contenedor con JavaScript. Listo. Le paso ahí y ahí me lo va a hacer. Obviamente, a esto le falta, por ejemplo, un script. Que efectivamente me dice, José, te falta un script. Por favor, por lo voy a crear el archivo. Y en la parte de la derecha, en la respuesta, él lo que hace es mostrarme que ya lo generó. Lo que les decía de esta parte de acá es que tú puedes o copiar o copiar el código y tenerlo en tu clipboard ya para pegarlo, como por ejemplo en este momento. O si no, también puedes ponerlo donde tienes el cursor con el segundo. Entonces, si por ejemplo yo le doy enter así a lo loco y yo me paro en la línea 10 y yo le doy al segundo botón, lo que va a ocurrir es que se va a poner exactamente donde está el cursor. O sea, eso es la verdad. Mágico, ¿no? De pronto, ¿yo qué le mejoraría a este texto? Bar. Ya no es recomendable que lo utilicemos y como este va a ser un valor constante, yo lo pondría como una constante, o sea, declarar la variable diferente. Y ahora, pues, tenemos nuestro mostrador de gatos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos mostrar en consola este elemento para ver si lo estamos seleccionando y efectivamente aquí lo estamos seleccionando. Nos muestra que tenemos una selección ahí y en la parte de la izquierda se puede ver que, pues, tenemos esta sección seleccionada que tiene un width y no tiene ningún height, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa deberíamos hacer? A ver, posiblemente deberíamos declarar la url, urlcat en mayúscula, es una buena forma de hacerlo. Nos copiamos esto, voy a pegar esto aquí y ya tendríamos la url de los gatos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo ideal en este momento sería, por ejemplo, hacer una función que se llame fetchCats que reciba como parámetro una... ¿Puedes recibir como parámetro? Es buena idea que la función reciba un parámetro, entonces vamos a decir que reciba un parámetro que sea url y vamos a crearlo, a ver con... ¿Qué parte no entiendes exactamente, Timothy? ¿La parte del copilot? Por ejemplo, copilot es una extensión realmente de Visual Studio, ¿no? Entonces tú simplemente buscas aquí copilot de las extensiones y pues lo puedes instalar. ¿Listo? Eso. Ahí en el tutorial que te dejé de cómo acceder a Copilot de forma gratuita con un correo estudiantil, puedes ver esa información. ¿Listo? Entonces, a mí se me ocurre que lo hagamos así, que creemos una función... que se llame fetchCats y voy a pedirle a Copilot que lo haga por mí y voy a decirle, tengo la siguiente url. ¿Cómo la consumirías con un fetch para traer la información de los gatos? Vamos a ver el que me dice. Yo de pronto haría un fetch, luego haría un .den. Vamos a ver cómo lo hacen. Y efectivamente, un fetch, un .den, un .den y con un cache. Ok, esto es interesante. El cache no creo que lo vaya a utilizar en este momento. Voy a utilizar simplemente el fetch. Y si yo, por ejemplo, se supone que ahí ya está funcionando correctamente, ¿no? Si yo invoco la función que se llama fetchCats y le paso la urlcat, se supone que si yo muestro la consola en este momento, tendría que tener un arreglo con 10 gatos y es efectivamente lo que está pasando. Si la cosa está en consola, ya todo es maleable, o sea, la verdad es que ya ganaste, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, a copiarnos este ver si efectivamente es un gato y efectivamente es un gato. Eso significa que ya tenemos los gatos en... Ya podemos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos hacer una función que se llame mostrar gatos, que este man dice, uy, espérate, yo creo que puedes darte esta función que reciba unos gatos. Vamos a decirle que sí, que la crea. Y vamos a ver qué nos recomienda este sujeto. Nos dice, por cada gato que reciba, hacer un for each que cree una imagen, le agregue esa imagen a la URL y en el mostrador pegue la imagen, ¿ok? Me parece que eso puede funcionar, ¿no? Y si, por ejemplo, yo... Aquí el fetch, lo que yo hago es invocar a mostrar gatos. No, espérate, mostrar gatos. Y le paso la data. Se supone, se supone que si yo guardo y me muevo al mostrador de gatos, tendríamos efectivamente todos los gatos. O sea, ya... Perfecto. O sea, podría decir que la prueba técnica para lo que nos pidieron ya está lista, pero pues podemos mejorar mucho los estilos de esta sección. ¿Listo? Entonces, ¿qué se me ocurre de pronto bajarle... Creo que eso hace de esta forma, bajarle el width para que todos tengan un ancho fijo y también podríamos, por ejemplo, mediante estilos, porque todos son imágenes, y MG, por ejemplo, darle un margin de 10 pixeles, puede ser. Y listo. Ya tenemos todos nuestros gatos separados. Tienen alturas distintas, pero me parece que dejarle las alturas distintas podría estar bien. Y ya tenemos ahí nuestro mostrador de gatos que casi que listo. Si yo recargo, lo que va a ocurrir es que van a cargar nuevos gatos. ¿Sí ven? Entonces tenemos, por ejemplo, este gato aquí que tiene un perro con la cola ahí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. O sea, tenemos gatos, la verdad, distintos. Este me gusta mucho, por ejemplo. Y ya con eso... Con eso lo tendríamos. Ese yo creo que ya es el final de la charla y antes pues que vayamos a la ronda de preguntas, a ver qué preguntas tienen, me gustaría decirles que sin importar cuán mal se puedan tornar las cosas, no hay que ver a los pies sino a las estrellas, y claramente mi sueño es ser una estrella, ¿no? Entonces hay un programa que es de GitHub, que es GitHub Stars, donde puedes como nominar a personas que hacen lo que yo hago para motivarlos a que lo sigan haciendo. Y pues ahí está el link por si alguien quiere hacerlo. Mi usuario es Will Chamo, Chamo Salvaje y no sé, me agradecería mucho que me ayudaran con esto. ¿La puedes compartir? ¿Puedes compartir el enlace acá en el chat? Sí, pero espérate que compartí, espérate, espérate que compartiendo no tengo acceso al chat. Listo, ya estoy listo. A ver, dame un segundo. Bueno, por ahí te están llegando unas preguntas también. Ahí les comento. Cuéntame si te la leo. Dale. ¿Quieres que te vaya leyendo la pregunta? Sí, sí, dale. Dice Juan, ¿cómo podríamos implementar esta herramienta para el análisis de datos? A ver, por lo general los datos a usted lleven para tomar decisiones de negocio, ¿cierto? Y por ejemplo, si tú quieres una, algo que se suele hacer mucho en datos es hacer joins en SQL, ¿no? Y los joins en SQL son bien difíciles de hacer. Entonces, puedes pedirle a Copilot, por ejemplo, que te ayude a hacer un join, te ayude con la parte técnica que te genere la tabla y tú ya después simplemente te encargas de convertir la tabla que él te ayuda a generar en soluciones o respuestas o preguntas para mejorar la lógica de negocio del negocio. Esa puede ser una alternativa. La otra, pues, es que ayudarle con que te pedir la ayuda con cosas técnicas o si yo creo que por ahora es eso. ¿Cómo la gente está ahí, Juan? Vamos a ver qué dice Juan. ¿Alguien más? Qué pena, tenía muteado el micrófono. Sí, realmente me pareció algo muy interesante en términos, pues, del desarrollo, sea de software o de cualquier herramienta como la podemos utilizar ahora en análisis de datos, pues, enlazarla con este tema del SQL y todo para de pronto sí para la toma de decisiones. Muchas gracias. Sí, al final la tecnología no es tan importante, o sea, la tecnología es importante porque mueve mucho el negocio, pero lo que es realmente importante es la lógica de negocio y pues tú realmente haces análisis de datos para darle respuestas a un gerente y decirle, yo creo que deberíamos hacer esto, ¿sí? Como que, uy, cuando hay partido de yo no sé qué equipo, los pañales se venden más, quizás deberíamos bajar el precio para que compren más o por ejemplo subir el precio para que los que ya compran ingrese, sí, ¿sí me entiendes? O sea, lo más importante es la business logic. Y, espérate, a ver, uy, eso, a ver, ¿puedo pedirle la inteligencia artificial una gráfica de 100.000 datos random que muestre la cantidad de números que se repiten? No, pues, eso sería como una, eso es como prueba de estrés realmente, no es ideal hacer pruebas de estrés con este tipo de herramientas porque esto pide muchas tarjetas gráficas, o sea, por ejemplo, hace poco Sam Alman pidió como, no sé exactamente cuántos millones de dólares, pero creo que 300 millones de dólares, espérate, yo busco, Alman pide dinero, espérate, yo busco, a ver, aquí la última inversión que tengo es de 180 millones de dólares, o sea, eso sería entretenido hacerlo para hacer una prueba de, como te digo, de estrés para la máquina, pero a nivel funcional, o sea, a nivel del valor que nos genera, no haría nada por nosotros, ¿no? Entonces, no sé qué pueda pasar, espérate, yo, me causó curiosidad, espérate, yo le pido aquí a Copilot y te comento cómo va pasando la cosa, ¿listo? ¿Podrías procesar 100.000 datos random? Algo muy curioso es que estas herramientas tienen un límite del query, o sea, si yo le paso, por ejemplo, un JSON que tiene 10 objetos y cada objeto tiene 10 imágenes, en algún momento él me va a decir, no, espérate, eso está muy largo, reescribilo, porque eso es demasiado para mí, entonces, bien, a ver, no, mira, por ejemplo, en este caso, lo que él hizo fue hacerme un for, ¿sí lo ves? Le digo, ¿podrías procesar 100.000 datos random? y me dice, no, parce, la verdad, si os querés hace eso, hace un for y que mates tu propia máquina, así es como yo lo percibo, ¿no? Y después hace como un dedius que lo suma, pero pues no, no voy a copiar así, lo voy a dejar aquí a mi máquina, no tendría sentido, mi computador no explotaría, pero sería difícil para él procesar esto. Me parece una pregunta muy interesante, la verdad. Ah, claro, y si, ah, espérate, yo, no, pues, no sé, como, sí, efectivamente, o sea, tú no puedes, tú no puedes enviarle, tú no puedes hacer que un computador, cualquiera el que sea, si sea una máquina de AWS muy grande, te procese 100.000 datos, por eso hay BigQuery y hay SQLs y eso, que pues ya se han utilizado para eso, pero esto no, la verdad es que no, no, no está optimizado para el tipo de cargas. José, te estoy buscando en el link que nos dejaste pero no me sale para votar, tenemos que votarlo. ¿En el de GitHub? Ajá. ahí tú, tú tendrías que escribir mi usuario, que es este, Google, Google, yo lo escribo y no me sale, estaré haciendo algo malo, ¿alguien ha intentado? Espérate, espérate, imposible, espérate, yo busco, a ver, míralo, aquí está, ahí te comparto la pantalla otra vez, tú escribes el nombre aquí en el nómino, ah, nominate, ok, súper, ya, yo le estaba dando como search, no más, súper, 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 bueno, aprovechen que tienen a tanto conocimiento aquí disponible para que le hagan las preguntas que tengan porque esto está muy interesante, de verdad, ya te dije que me iba a, a mí me hizo el cerebro así, no, sí, yo le recomiendo que aprovechen este, a ver, alternativas, Codium, no lo utilizo, es que yo, es que, no sé, yo he intentado utilizar otras herramientas pero es que Copilot los días que no falla me parece que, no sé, al menos para mí es irreemplazable de alguna u otra forma por el cariño que yo le tengo a la compañía, principalmente por eso, pero sé que por ejemplo la alternativa de Google te permite a vos trabajar directamente en la nube de ellos, o sea, una cosa increíble, o sea, tiene como unas integraciones con la nube de ellos, sé que por ejemplo Copilot no es bueno en la suite de JetBrains, entonces JetBrains hizo su propia inteligencia artificial para ellos mismos, Amazon Code Comit no lo, Code Whisperer no lo he probado, pero sí, podría estar abierto a la exploración, la cuestión es que, no sé, sé, o sea, que sea mejor que Copilot teniendo en cuenta como el background que yo tengo con la herramienta, no lo sé, sería probarlo, de pronto probar una semana y ver cómo nos va, podría ser algo así, también hay otras alternativas, como vos, entrenar tu propio LLM en casa, como en lugar de consumir un servicio, pagar por un servicio lo que vos haces es entrenar tu propia máquina en tu casa para que te sirva para eso, es una cosa bien loca, se puede hacer por ejemplo con Lanchain y estas herramientas nuevas, por ejemplo, este mandacap, ahí te comparto el link de Lanchain, ahí está, y sería probarlo, sería probarlo y ver qué tal, pero por ahora aún sigo casado con Copilot, también hay cosas más cool de Copilot, como por ejemplo que te hacen los commits, sé que aquí sabrán de commits y también hay una extensión como de voz que tú le puedes hablar a él para que en lugar de escribir te entienda la voz, la cuestión es que el man solo entiende inglés, entonces, eso puede ser bueno o malo, bueno porque practicas inglés, malo porque quizás va a ser difícil hablar en inglés, pero sí, él también funciona en inglés, una cosa, es una cosa muy interesante. Bueno, por ahí Walter estaba haciendo una pregunta, pero creo que era para mí Walter o para José, cuéntanos porque yo ahí te puse igual las extensiones de acá. Era para ti. Ah, ok, bueno, súper, si quieres mañana podemos hablar, no tenemos WhatsApp, pero a esos números nos puedes y nos puedes hablar y por ahí llegó otra pregunta de Johnny, de Copilot. ¿Te la leo? ¿Quieres? Sí, Copilot puede ayudar en proyectos ya creados y puede interpretar el código ya escrito. Sí, esa es la magia, esa es la magia realmente. Por ejemplo, él te puede ayudar a ti a hacer, espérate, yo busco, espérate, yo vuelvo a compartir la pantalla. Tú puedes copiar, ojo, obviamente, con precaución no le mandes todo tu código, pero puedes copiar pedazos y decirle cómo optimizarías este código. Y gran parte de la magia es que pues él está leyendo tu código todo el tiempo y te da recomendaciones según lo que tú has escrito. Por ejemplo, yo he trabajado en archivos de JavaScript con 15.000 líneas de código, una cosa así, quizás eso es cargarlo mucho, pero él me ayuda igual, como que pilla si hay alguna función de utilidad que yo puedo utilizar y me la monta. Mira, por ejemplo, aquí, ¿qué respuesta nos dio? A ver, la primera cosa que él dice que podríamos hacer mejor es agregar un bloque cache para hacer el handle de los errores. O sea, sería aquí, mira, efectivamente, poner un cache después de, por si, en el caso que falle, pase algo, ¿sí? Como que, por ejemplo, le mostremos al usuario, no, la API está fallando, puedes revisar gatos más tarde, si alguna cosa así. Y lo segundo es que me dice, en lugar de agregar cada imagen directamente al DOM, puedes crear un fragmento de documento, agregar las imágenes a ese y luego agregar el fragmento al DOM. Listo. Ok, eso también es verdad, eso también es verdad. Lo que podríamos, lo que él nos dice es que hagamos una especie como de, como que, en lugar de estar cargando uno por uno las imágenes de todos los objetos, o sea, como el DOM aparece, yo le cargo una imagen y luego le cargo otra imagen y luego le cargo otra imagen y luego le cargo otra imagen, ¿cierto? Lo que podríamos hacer es, en lugar de cargar las imágenes al documento principal, hacer un documento, cargarle las imágenes a todo ese y cuando ya todas las imágenes acaben de cargarse, cargarlo al documento principal, que a nivel de rendimiento sería mejor. Obviamente, esto al ser una aplicación pequeña, no en producción, a nivel de performance no importa mucho porque no tenemos muchos nodos, pero pues si es una aplicación real, en primer lugar no estaría utilizando JavaScript a mano y en segundo lugar pues si lo debería hacerlo así. Mira, por ejemplo, aquí están todos los nodos del DOM, ¿si los ves? Entonces, sería muy buena idea primero cargar todo esto en un como componente auxiliar y luego sí pegárselo a la sección para mejorar el rendimiento. Ahí tiene razón, la verdad. Y ya, pues ahí te dice, no, pues te dice, no, parce, la verdad, hágale como tú quieras, ¿sí? Pero pues si eso. Espérate, espérate, espérate que el chat aquí es difícil, compartiendo es muy difícil ver el chat. A ver, Spring Boot, Time Leaf o React. No, Spring Boot lo he escuchado, sé que es un framework de Java, creo que es para backend, entonces, pues yo principalmente me desarrollo como front, entonces de las tres obviamente escogería React porque es lo que utilizo para trabajar, pero si hubiera explorado de pronto las otras herramientas podría darte una vista más clara, ¿no? A ver, según esto, Time Leaf se puede utilizar, son templates, ok, ya, es como backend for front. Depende, depende de las características de tu producto, pero si yo, yo soy Team React, pues a ver, espérate, Copilot puede hacer como Codium solo escribiendo el nombre del archivo que lo detecte automáticamente, uy, ahí no, ahí no, ahí no sé a qué te refieres, o sea, sé que tú, por ejemplo, puedes decirle a Copilot que trabaje sobre el workspace y que le da otro archivo aparte, a ver, es que no, o sea, no sé a qué te refieres con detectar, no sé a qué te refieres con detectar, me gustaría que fueras más, más, que fueras más puntual con la pregunta, por favor. Indiferentemente del lenguaje que estoy utilizando, Angular, React, Python, espérate, Walter, tampoco entiendo tu pregunta, sí, para pruebas unitarias, según lo que me han comentado, sirve perfectamente, a veces genera pruebas raras, pero obviamente toca estar pendiente con el ojo humano para que no haga locuras, la verdad. Sí, efectivamente, las mejoras del código son indiferentes del lenguaje porque es que más lo alimentan es con libros, o sea, con los libros, por ejemplo, con los libros de Riley, le dicen, parce, le hace esto y ayúdele a esta gente y pues es realmente lo que hace. Y, a ver, sí, ah, mira, 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 eso ya sé cómo mostrártelo. Listo. Aquí, él usa referencias, ¿sí? Por ejemplo, en este caso utilizo este script.js, pero si yo quisiera, por ejemplo, decirle, no sé, se supone que en este momento él tiene el contexto de mi código, ¿listo? Se supone. entonces yo le digo agrega una, no, agrega un alert que invite a los usuarios a, eh, mirar gatos que se ejecute cuando se abre la aplicación. Listo. Pongámosle así. Él coge referencias, él coge de referencia el archivo en el que tú estás parado, ¿no? O sea, si en este momento yo estoy aquí, entonces él coge esta referencia y lo que hace es un alert. Aquí hace un alert, ¿no? Y ya, ya te respondo tu pregunta porque, pues, ya la entendí. Es que el chat no puedo verlo en esta ventana. A ver, a ver, te pregunto, a ver, para la optimización, si tú estás desarrollando una aplicación web, una aplicación, una aplicación, un Facebook, un Twitter, un Instagram, algo así que cambia el contenido según el usuario, ya React y todos los frameworks ya tienen la optimización, son más seguros. Por ejemplo, una cosa que nosotros le hicimos, da penchile, y eso, eso es absurdamente inseguro. O sea, un, una persona que sea un delincuente informático puede explotar las vulnerabilidades de una página montada con HTML, JavaScript y CSS nativo mucho más fácil, absurdamente más fácil que en React porque React lo que hace es inyectar todo con JavaScript. Eso hace que hayan algunas cosas de pentesting que no se puedan hacer ahí. Entonces, con nivel de, a nivel de optimización, a nivel de optimización, como te digo, depende de lo que tú estés montando. Si estás montando solamente una página web que tiene muy poco JavaScript o nada de JavaScript, es mejor hacerlo así con un HTML y CSS normal. Pero si ya estás montando una aplicación web, es mejor utilizar un framework 100 veces, 200 veces, 300 veces. O sea, no hay una razón por la cual no usar un framework si estás desarrollando una aplicación web. ¿La licencia de GitHub ¿Tiene alguna limitación a nivel comercial? No. Pues, tú puedes utilizar, pues a ver, no es como que te vayan a preguntar, ve, este, el proyecto en el que vos estás trabajando, te están pagando, es su trabajo, es su trabajo, es un freelance, ¿no? La verdad es que no tienen problema con eso. Pero pues, si en algún momento ganas 10 mil dólares al mes, pues sería bueno que de pronto colaboraras con la causa, la verdad. no tengo mucha certeza de casos particulares de web scrapping, no, sé que se utiliza, yo sé, es como para extraer datos de páginas web, yo no he hecho ni un web scrapping en mi vida, tu ideal sería que lo probaras, o sea, como que le preguntaras a él, o sea, él te aseguro que sabe más que yo de eso. que cree una página completa profesional, complicado, complicado, te puede dar algún tipo de orientación para que tú la montes, te puede ayudar con fragmentos de código, o sea, las que se des, es tú, pero lo ideal por una cuestión profesional es que tú lo desarrolles para que aprendas, o sea, si es algo que no has hecho nunca, hacerlo de cero así sea con la ayuda de Copaldo te puede ayudar mucho, Timothee. Yo creo que con eso vamos. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante, espero que todos hayan aprovechado este espacio y también se unan a replicar sus conocimientos y experiencias si quieren al voluntariado de egresados Wow, los que estén interesados me cuentan si quieren aquí en el chat y yo mañana les envío la información. Esta charla que está dando José hoy es parte de ese voluntariado, por ahí te están dando las gracias, José, te está, Sabine te está diciendo que me encantó, que excelente y si estuvo muy muy interesante, te agradezco de verdad muchísimo por haber estado aquí y pues qué rico verte, volverte a ver. Dale, dale, sí, sí, porque ahora les comparto mi LinkedIn por si necesitan alguna cosa respondo, algún día respondo, les aseguro que respondo. Y también acuérdense de entrar a votar por José, porque veo que hay pocos colombianos, ¿no José? Parece que solo dos. Solo hay uno, si no estoy mal. O uno, imagínense, qué orgullo. Una chica, sí, a mí me salió ella. Orgullo, orgullo, wow. Sí. ¿Votar en qué? José, cuéntale. Enrique, tú prestarte, es como una iniciativa para reconocer a la gente que hace lo que hago. Sí, todos acá somos de Colombia, ¿no? Daniel también está en el, en lo de la votación, es que estamos hablando de la votación, que solamente hay dos colombianos contigo. una, una. No, ojalá estuviera yo, yo feliz. Ah, ok, tú eres de los nominados. Funciona por nominación grupal, ¿sí? O sea, como tú, te dan el reconocimiento, no sé exactamente cómo funciona, pero si tienes muchos votos, posiblemente algún día te digan, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Querés hacer? Ok, yo, 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 te voy a decir que sí. Súper genial. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar hoy. Recuerden que esta charla, para que ayuden a difundirla, difundirla y a otras personas que puedan beneficiarse de este conocimiento que nos compartió hoy José, va a estar colgada en el canal de YouTube de Egresado Autónomo. Lo pueden buscar simplemente por YouTube o ahí más adelantico les había dejado el, vamos a ver si todavía lo tengo aquí. no, ya tengo el de, el de Stars, el, el enlace. Muchas gracias, un abrazo José de nuevo y pues nos estamos viendo. Seguimos conectados. Esto sí, para lo, para lo que haya para hacer, aquí estamos disponibles. Súper genial, genial. Un abrazo, que estén bien todos, buena noche. Dale, chao, todo bien, todo bien, estamos hablando, un placer estar, haber estado aquí con ustedes. Adiós.